Ante el ofrecimiento hecho de Pachu Peña para incursionar en la política, la superintendencia de candidatura es poco seria desde el mundo de la noticia lanzada. ¡Pachu! ¡Conducción! La nueva campaña con el doble fin de posicionar a Pachu Peña en la política nacional y de paso desterrarlo de una vez por todas del humor televisivo. ¿Cómo terminar con el desempleo? No tiene idea. ¿Cómo compartir el narcotráfico? Menos. ¿Qué opinas del monocultivo de soja? No sabía yo qué. Sí, el problema no va a solucionar ninguno, pero al menos te va a hacer matar de la risa. Si ya votaste a Nito Artaza y a Miguel del Cel que llevan 40 años haciendo lo mismo, ¿qué te cuesta matar a Pachu que solo lleva 25? ¡Pachu! ¡Conducción!